Estudio Lo que mucho perjudica a mis sacerdotes es la falta de estudio Esa ciencia inagotable que nunca deben abandonar Los libros santos y buenos son la salvación de los sacerdotes Y el amor a ellos los librará de muchos males Aparte de que un sacerdote debe ser instruido y completo en sus estudios Para poder aconsejar acertadamente y solo por servir a Dios y a las almas Estos estudios constantes, repito, lo librarán de peligro sin cuento Pero en la ciencia también hay escollos y peligros para el orgullo Sobre todo en la poca ciencia Para dedicar un tiempo a los estudios necesitan recogimiento Y esta es una virtud indispensable para el corazón Y para la vida exterior del sacerdote La disipación mata la inteligencia O la amortigua para el estudio Y entorpece la voluntad En su trabajo exterior Debe el sacerdote ser amable y sencillo Todo para todos Pero ha de conservar el recogimiento interior Y la presencia de Dios La disipación mata la inteligencia La disipación mata la inteligencia La disipación mata la inteligencia